Con las actuales oportunidades laborales y académicas, cada vez más y más mujeres retrasan su maternidad. Pero la edad es fundamental al momento de pensar en la concepción, porque la cantidad de óvulos y la calidad de estos dependen de ella. Cuando una mujer nace, tiene un número de óvulos específicos para el resto de su vida, y al acercarse a la pubertad, ha perdido cerca del 50% de ellos. La medicina reproductiva ha logrado comprar más tiempo para ellas, con la congelación de óvulos. ¿Qué tanto conocemos realmente sobre este procedimiento? Existe una alternativa que, aunque suene una película de ciencia ficción, es una realidad en nuestro país, la congelación de óvulos. Este procedimiento ha avanzado mucho gracias al desarrollo tecnológico, y sabemos que no muchas personas lo conocen. Algunas cosas que deben saber sobre este procedimiento son, primero, las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener durante su vida, aproximadamente un millón. A medida que el tiempo pasa, se van perdiendo de forma natural, y una vez se alcanza los 35 años, la cantidad y calidad de óvulos disminuye de manera drástica. Segundo, lo ideal sería congelarlos antes de los 35 años, pero varios estudios muestran que la mayoría de mujeres espera hasta sobrepasar a esa edad por falta de acceso a una información de calidad y opciones para tomar una decisión. Tercero, ya hay una mejor tecnología. En el pasado se utilizaban unas técnicas de congelación lentas, que causaban daños en las células y la tasa de supervivencia de los óvulos era baja. Ahora el método más utilizado, el de la vitrificación, con la que se congelan a una velocidad ultra rápida y su sobrevida es cercana al 100%. ¡Gracias!